Cada año a nivel mundial se diagnostican aproximadamente más de 500.000 casos de mujeres con cáncer de cuello de útero y mueren 300.000 a consecuencia de esta enfermedad. A diario en nuestro país pierden la vida dos mujeres por este tipo de cáncer ginecológico, lo que plantea un problema importante de salud pública. Por esta razón, el municipio, a través de su departamento de salud, hace un llamado a todas las pintaninas entre 25 y 64 años, para que se acerquen a los centros de salud familiar de la comuna a realizarse el PAP. La mujer viene acá y se le toma, no es necesario pedir hora. Es un examen muy rápido, como tú pudiste apreciar, de la señora Beatriz, demanda espontánea. Es rápido, es indoloro, no requiere mayor trámite. Nos avisan que hay una paciente que necesita tomarse su examen y se lo toman. Es súper rápido. Las vecinas de La Pintana reconocen que el PAP es un examen que deben hacerse periódicamente. ¿Se ha hecho el PAP ahora últimamente? Sí. Cuénteme, ¿cómo le ha ido en eso? Me ha ido bien porque me lo hago regularmente. Bueno, es tan importante porque hay mucha mortalidad del cáncer al interior. Y decirle a todas las personas que estén alerta y que se lo hagan siempre. ¿Tú te haces el PAP regularmente? Sí, ya me lo hice el año pasado. ¿Y por qué es tan importante, crees tú, realizarse el examen año a año? Para detectar enfermedades a tiempo, contagios, cosas así. Beatriz, de 45 años, regularmente acude al Centro de Salud Familiar El Roble para realizarse su PAP Nicolau sin ningún temor. Es súper rápido. No es incómodo, como a veces uno piensa, tiene temor de que... pero no, es súper rápido. ¿Y tú podrías hacer un llamado a otras mujeres para que vengan acá a su Centro de Salud a realizarse el PAP Nicolau? Sí, yo le hago un llamado a todas las mujeres que se den el tiempo. Es súper cortito, no es mucho el tiempo que se ocupa para hacerse el examen. Así que que vengan todas y uno se va a ahorrar hartos problemas para después si uno se deja pasar a hacer de esto. Las mujeres en este país somos súper necesarias. Las mujeres somos mamás. Las mamás somos muy importantes en la vida de nuestros hijos y necesitamos estar con ellos por muchos años. Somos un eje fundamental en la familia. Somos el apoyo, no solamente en la parte económica de la familia, estamos a cargo del cuidado de los hijos, somos el apoyo de las parejas también. Entonces necesitamos estar bien, necesitamos preocuparnos en nuestra salud, estar sana. El autocuidado y la prevención a través de la realización del PAP Continuará siendo el método más efectivo para detectar el cáncer cervicuterino a tiempo y así poder optar a tratamiento, el cual salvará nuestras vidas.